Quiero rozar tu piel, quiero besar tu cuello Quiero mirarte bien y descubrir de nuevo Te hicieron para mi, un amor a medida Un corazón así, grande y sin medida Quererte para mi, es llenar de energía Mi cuerpo que por fin, ha vuelto a la vida Si la ruina que fui, me espanta todavía Si no me perdoné, estricto no se olvida Y ya tienes edad, en que te estoy fallando Y dejar de sufrir, me sigo torturando Es estúpido, sí, pero le encuentro algo Melancólico yo, y mi triste relato Fue un puto mogollón, por eso duele tanto Ve con cuidado amor, ambos nos lastimamos Deja que el corazón, decida dónde vamos Quiero rozar tu piel, quiero besar tu cuello Quiero mirarte bien, descubrirte de nuevo Te hicieron para mi, un amor a medida Un corazón así, grande y sin medida Quererte para mi, es llenarme de energía Un corazón así, grande y sin duda